Te quiero mucho y te quiero siempre, excepto de noche. Pero sobre todo te quiero ahora porque tengo mucho sueño. Comienzo con peticiones para ustedes. Primero, si sacas fotos de mí, no las pongas en Facebook ni en Instagram. Porque son un motor horrible de vigilancia a la gente. No quiero que me vigilen, pero si pones la foto de alguien en Facebook, le facilitas una manera más de espiarlo. Entonces, por favor, no pongas fotos de mí en Facebook ni en Instagram. Y se puede debatir si poner las fotos de tus amigos es trato amigable de un amigo. Te sugiero rehusar de ser usado de Facebook. Facebook no tiene a usuarios sino a usados. La otra es si grabas esta conferencia y quieres distribuir copias en audio o video, por favor, únicamente en los formatos OGG o WebM. Y por favor, asegura que se pueda bajar una copia del archivo. Usando el sitio de su manera normal sin ejecutar ningún código privativo en JavaScript. Y por favor, pon la licencia Creative Commons no derivados, porque es una presentación de un punto de vista. El software libre, ¿qué significa el software libre? Es el software que respeta tu libertad y tu comunidad. La comunidad y la libertad de los usuarios del programa. Entonces, es un asunto de la libertad y no del precio. Cuando digo en inglés free software, algunos piensan que significa software gratuito. Pero no se trata de la gratuidad, no se trata del precio. El precio es un detalle sin importancia ética. La libertad tiene importancia ética. Y la comunidad, entonces, en inglés lo explico diciendo, Think of free speech, not free beer. En castellano es más claro porque libre y gratuito son distintas palabras. Pero hace falta subrayar que es un asunto de los derechos humanos. Un asunto de los derechos humanos del usuario de la informática. Si un programa no es libre, lo llamamos privativo. Privativo porque priva de su libertad a quienes lo usen. Y los mantienen, los someten a un sistema de poder injusto. Un sistema de colonización digital que los mantiene divididos e impotentes. Divididos porque se les prohíbe redistribuir el programa. E impotentes porque no disponen del código fuente. Por lo tanto, no pueden cambiarlo. Ni siquiera averiguar lo que realmente les está haciendo. Y frecuentemente les hace cosas malévolas. De las cuales diré mucho más en unos minutos. Entonces, es un requisito ético que cualquier programa sea libre. Pero, lo que he dicho es muy general. Que respeta la libertad y la comunidad. Concretamente, ¿qué significa? ¿Qué hace falta? Hay cuatro libertades esenciales que hacen el criterio de un programa libre. Si el programa lleva las cuatro libertades esenciales adecuadamente para sus usuarios, es desoperible. La libertad cero es la de ejecutar el programa como quieras para cualquier fin. La libertad uno es la de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga tu informática como quieras. La libertad dos es la de ayudar a los demás, de redistribuir a los demás copias exactas del programa cuando quieras. Y la libertad tres es la de contribuir a tu comunidad, es decir, de distribuir a los demás copias de tus versiones cambiadas cuando quieras. Si el programa lleva adecuadamente estas cuatro libertades es superlibre porque su sistema social de distribución y de uso es un sistema ético que respeta la libertad y la comunidad de los usuarios. ¿Sería posible traerme agua sin gas? Agua natural del grifo puede ser. Porque te quiero caliente, pero no tan caliente. Pero, si una de estas libertades falta o es insuficiente, el programa es privativo porque impone un sistema social no ético a sus usuarios. Para que sean adecuadas, estas libertades tienen que aplicarse a todas las actividades de la vida, incluso al negocio, porque el negocio es una actividad legítima de la vida. Y la libertad se aplica también. Lo que haces en tu informática no debe estar bajo el poder de otro. Gracias. Gracias. Entonces, si alguien dice, este programa es libre para uso académico, se equivoca, no es libre. Con ese límite no es libre. Pero ninguna de las libertades es obligatoria Por ejemplo, con la libertad cero tienes la libertad de ejecutar el programa como quieras Pero si eres masoquista, también puedes ejecutarlo como no quieras También tienes la opción de no ejecutarlo Con la libertad uno, eres libre de estudiar y cambiar el código fuente, pero no es obligatorio También tienes la opción de recibir el programa y ejecutarlo tal cual sin mirar nada Lo que es, de hecho, el caso usual, nadie tiene tanto tiempo Con la libertad dos, puedes hacer copias y distribuirlas cuando quieras Pero en ningún caso es obligatorio Lo haces cuando quieres No te exigimos redistribuir copias, en ningún caso Y con la libertad tres, si has hecho una versión cambiada, eres libre de distribuir copias de ella Pero no es obligatorio, también tienes la opción de seguir usando tu versión sin distribuirla a nadie En este caso, se llama un programa privado Entonces, privado y privativo son diferentes Si alguien tiene un programa privado, es que prefiere no ofrecerte una copia Y no tiene la obligación de ofrecerte una, aunque sea libre Pero privativo significa otra cosa Significa que alguien sí te ofrece una copia bajo condiciones de someterte a su poder Lo que es injusto y no se debe hacer nunca Entonces, ves que la distinción entre software libre y software privativo No es una distinción técnica Sino, porque no se trata de las funcionalidades del programa No directamente No se trata de cómo implementa sus funcionalidades No se trata de cómo han escrito el código Estos son asuntos técnicos Que podemos dejar a los técnicos interesados La distinción entre libre y privativo Es una distinción ética, social y política Por lo tanto, importante directamente para cualquier usuario del programa El uso en la sociedad de un programa libre es desarrollo en términos sociales Cualquier programa incorpora conocimientos Si es libre, son conocimientos disponibles a los usuarios Que pueden comprender estos conocimientos Luego pueden mantener, adaptar y extender el programa También pueden usar sus conocimientos de otras maneras Pero el uso en la sociedad de un programa privativo No es desarrollo Sino dependencia impuesta hacia alguien Es un problema social Y la meta debe ser acabar con este problema Eliminarlo Eliminar Acabar con el uso del programa privativo Escribir un programa libre Es una contribución a la sociedad Cuánta contribución depende de los detalles Si es muy cómodo y útil, contribuye mucho Si es poco útil y funciona mal, contribuye poco Pero si es libre, por lo menos se distribuye de manera A poder contribuir lo que tenga para contribuir Pero si es privativo, no contribuye en nada Escribir un programa privativo no es una contribución Sino un golpe Un intento de someter a gente En términos sociales, el programa privativo es una trampa Si tiene funcionalidades atractivas, son el cebo de la trampa Paradójicamente, no lo hacen mejor, sino más dañino Entonces, si tienes las opciones de contribuir a un programa privativo O no hacer nada Debes no hacer nada Porque así no haces daño Así no haces mal Participar en el desarrollo de un programa privativo Es hacer mal a la sociedad No se debe nunca Si estás muriendo de hambre y no tienes dinero Es menos mal robar comida que desarrollar un programa privativo Entonces, la meta grande del movimiento para el software libre Es que todos los programas sean libres Para que todos sus usuarios sean libres Pero, ¿por qué son estas cuatro libertades las esenciales? Cada libertad tiene su razón La libertad dos La de ayudar a los demás De redistribuir copias exactas a los demás cuando quieras Es esencial por motivos fundamentales éticos Para poder vivir una vida ética de buen miembro de tu comunidad De cualquier comunidad que sea Si usas un programa sin libertad dos Estás en peligro de caer en cualquier momento en un dilema moral Cuando tu buen amigo te pida una copia del programa ¿Qué harás? Tendrás que elegir entre dos males Un mal es darle una copia y romper la licencia del programa Otro mal es negarle una copia y cumplir con la licencia del programa Estando en el dilema deberías elegir el menor mal Lo que es darle una copia y romper la licencia del programa Pero, ¿por qué es este mal el menor? Porque si no puedes evitar de hacer mal a uno u otro Es menos mal hacerlo a quien lo merece porque ha actuado mal Podemos suponer que tu buen amigo es un buen miembro de tu comunidad Y normalmente merece tu cooperación Es el caso usual Pero, el desarrollador del programa privativo Habrá atacado deliberadamente, conscientemente La solidaridad social de tu comunidad Es actuar muy mal Entonces, si tienes que hacer mal a tu buen amigo o al desarrollador Hazlo al desarrollador Pero, ser el menor mal no implica que sea bueno Nunca es bueno hacer un acuerdo y romperlo Ni siquiera un acuerdo malévolo por su naturaleza Como en este caso Si el acuerdo es malévolo Cumplir con él es peor que romperlo Pero, romperlo no llega a ser bueno Y si le das una copia, ¿qué tendrá? Tendrá una copia no autorizada de un programa privativo Bastante mala Casi tan mala como una copia autorizada del mismo programa Entonces, al comprender bien este dilema ¿Qué realmente debes hacer? Debes evitar el dilema Debes procurar no caer en el dilema Pero, ¿cómo? Conozco dos maneras Una es no tener amigos Es la que te proponen los dueños del privativo En vez de amigos Tendrás amigos Facebook La otra manera Mi manera Es rechazar el programa Si alguien me ofrece un programa Sin libertad 2 Es decir, bajo la condición de no compartirlo con ustedes Le digo que mi conciencia no me permite Aceptar sus condiciones Entonces, rechazo su programa Es lo que también debes hacer Rechazar su programa Que ataca la solidaridad social de tu comunidad Tenemos que rechazar también Los términos de propaganda Que los dueños del privativo emplean Para satanizar la práctica de compartir Términos como pirata Cuando llaman piratas A los que comparten ¿Qué están diciendo realmente? Están diciendo que Ayudar a los demás Equivale con atacar barcos ¿Qué hacen los piratas? Atacan barcos Entonces En términos éticos Es lo más falso posible Porque atacar barcos es muy malo Pero compartir es bueno Entonces Que no los llamemos por la misma palabra Entonces Cuando me preguntan ¿Qué opino de la piratería? Digo Atacar barcos es muy malo Y cuando me preguntan ¿Qué opino de la piratería del cine? Digo Me gustó el primer piratas del Caribe Es decir Que empleo La manera más visible y graciosa De rechazar su término de propaganda Quiero que se quede muy claro Que no uso Que no acepto Su acepción propagandística De esa palabra Porque repetir los términos de propaganda del enemigo Es ayudar al enemigo No se debe Es la razón para la libertad dos La de ayudar a los demás De redistribuir cuando quieras Copias exactas A los demás Esencial por motivos fundamentales éticos La libertad cero La de ejecutar el programa como quieras Es esencial Es esencial por otro motivo Para que tengas el control De tu propia informática Y cada usuario de la informática Merece el control De su propia informática Pero hay programas privativos Que restringen por sus licencias Hasta el uso De las copias autorizadas Por ejemplo Hay un programa privativo Para la gestión de sitios web Cuya licencia prohíbe Usarlo para publicar cualquier cosa Que critique al desarrollador del programa En este caso El software privativo Priva hasta de la libertad de expresión Puedes adivinar Quien es el dueño de ese programa Tienes Una vez para adivinar Quien Es Microsoft Entonces Si no puedes usar libremente La copia que está para tu uso No tienes el control de tu informática La libertad cero es esencial Pero no basta Porque esta libertad de hacer o no hacer Las cosas Las actividades Que el código del programa Ya permita Es decir Que el dueño Sigue imponiéndote Sus decisiones Ya no por la licencia Si tienes la libertad cero Sino por el código mismo Del programa Para tener El control De tu informática Que haces con este programa Necesitas también Necesitas también La libertad uno De estudiar este código fuente Y cambiarlo Para que el programa Haga tu informática Como quieras tú Así decides tú Y no el dueño por ti ¿Por qué decimos estudiar y cambiar el código fuente Para que el programa Haga tu informática Como quieras? Son tres puntos Y el tercer punto Es tener Prácticamente la posibilidad De reemplazar el programa Como lo recibiste Por tu versión cambiada Hay casos Donde Si puedes estudiar El código fuente Y cambiarlo Pero La computadora Bloquea La ejecución De tu versión Cambiada Del programa En este caso Decimos que Esta computadora Es Tiránica Y Es el caso Con varios productos Con Android Y sin la posibilidad Real de usar Tu versión Realmente no tienes El control Teóricamente Puedes cambiar El programa Prácticamente No puedes Entonces Tenemos que Formular La libertad Uno Así Si no tienes La libertad Uno Ni siquiera Puedes saber Que realmente Está haciéndote Este programa Y frecuentemente Te hace Cosas Malévolas Muchos Programas Privativos Contienen Funcionalidades Malévolas Deliberadas No se trata De errores No están Por error Lo han Las han Implementado Deliberadamente Para Abusar A los Usuarios Hay Hay funcionalidades De espiar Al usuario Hay funcionalidades De restringir Al usuario Que se llaman También Gestión Digital De restricciones En inglés Digital Restrictions Management O DRM Hay 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 también Las puertas Traseras Que Aceptan Comandos Desde otro Para hacer Cosas Al usuario Sin pedir Su permiso Ni Siquiera Informarle De que Ha Hecho Y La presencia De funcionalidades Malévolas En el software Privativo Es Muy común No es un peligro Inusual Es el caso Usual Casi todos Los usuarios De software Privativo Usan Programas Malévolos Que se llaman Malware Malware Significa un programa Diseñado Para Abusar Al usuario Para demostrarlo Presentare Una lista De ejemplos Un paquete Privativo Que tiene Todos los Tres tipos Del malévolo Que quizás Conozcas De nombre Se llama Microsoft Windows Hablo De Funcionalidades Demostradas No se trata De especular Hay Se conocen Funcionalidades De SBR En Windows Se ven Las funcionalidades Para Restringir Al usuario Porque No se puede Esconder Que El programa No ofrece La oportunidad De hacer Algo Las puertas Traseras No se ven Pero conocemos Dos En Windows Entonces Windows Es malware Literalmente Es malware No exagero Pero es peor Aún Porque una de las puertas Traseras Es universal Es decir Es decir Que Ofrece Que ofrece La funcionalidad De Imponer Cambios En el código De imponer Cualquier cambio En el código De Windows A distancia Sin pedir Permiso Al Teórico Dueño De la computadora Entonces Cuando Windows Está ejecutándose En la computadora Microsoft Sea apoderado Totalmente De esa computadora Entonces Cualquier funcionalidad Malévola Que no esté En Windows Hoy Podría ser Impuesta Por la fuerza Mañana Windows Entonces Es malware Universal Otros Ejemplos MacOS Es malware Porque tiene Gestión digital De restricciones Que también Se llaman Los billetes Digitales Pero El sistema De los I-Things Los Nuevos Monstruos De Apple Es Por mucho Peor Han descubierto Varias funcionalidades De espiar Al usuario En los I-Things Pero Sobre todo Tienen Los billetes Digitales Los más Apretados De la historia De la informática General Apple Ha impuesto Su control Hasta A la instalación De aplicaciones El usuario De un I-Thing No puede Instalar Libremente Las aplicaciones Que quiera Solo puede Instalar Las aplicaciones Aprobadas Por Apple Desde la tienda De Apple Es decir Que Apple Practica Practica La censura De aplicaciones Esas computadoras Son Plataformas De censura Lo que debería Ser Ilegal Pero No lo es Entonces Apple Practica Su censura Según sus Interes Arbitrariamente Según sus Intereses Comerciales Y los usuarios De esas máquinas Las califican De cárceles Porque Inventaron Un término Para Emplear Las maneras De romper Estos grilletes Lo llaman Jailbreak Que significa Escaparse De la cárcel Es decir Que estas computadoras Son cárceles También Tienen Una puerta Trasera Que Apple Reconoce Entonces Son Malware Los sistemas Operativos De Apple Son Malware Flash Player Es Malware Tiene Una funcionalidad De Espear Y Grilletes Digitales Flash Player Es gratuito Pero No Es Libre Este Ejemplo Es Interesante Porque Demuestra Que La libertad Tiene importancia Y la gratuidad No La gratuidad De Flash Player Significa Que Adobe No exige Que el usuario Pague Por ser Abonsado Angry Birds Es Malware Espía al usuario Transmite Datos De Geolocalización Muchas Aplicaciones Móviles Son Malware También Una Aplicación De De Luz Es Malware Espía Al usuario El software Del Swindle De Amazon Es Malware Swindle No es el nombre Oficial Del producto El nombre Oficial Es Kindle Es un lector De libros Electrónicos Pero Lo llamo El Swindle Porque Significa Engaño Y Ese producto Es un engaño Engaña A sus usuarios De las libertades Tradicionales De los lectores Por ejemplo De la libertad De adquirir Un libro Anónimamente Pagando En efectivo Es mi Única Manera De comprar Libros Nunca Permito Que pongan Mi nombre Con Los libros Que he Comprado En una Base De datos Nunca Lo saben Porque Insisto En comprar De maneras Que no sepan Porque No Reconozco Que Manejar Una base De datos Que dice Que libros Ha leído Cada uno Perjudica Los derechos Humanos Pero es así Con Amazon Con el Swindle El usuario Del Swindle No puede pagar En efectivo Amazon Exige Que se Identifique Y así Gestiona Una gran Base De datos Intolerable Pero Es peor Aún Porque Hay funcionalidades De espiar Al usuario Que Dicen A Amazon Que página Está leyendo El usuario En cualquier Momento Amazon Sabe Todo De lo que Hace El usuario Con Esa Computadora También Los También Les engaña De Otras Libertades Como De Regalar El libro A un amigo Después De leerlo O De Prestar El libro A varios Amigos O De Venderlo A una Librería De segunda Mano Amazon Elimina Estas Libertades Con Los Billetes Digitales Del Swindle Y También Con Los Contratos Que Impone A Los Usuarios Diciendo Que El usuario No Puede Poseer El libro Que El libro No Puede Ser De Su Propiedad Amazon No Respeta La Propiedad Privada Dice Que Todos Los Libros Le Pertenece Les Engaña También De La Libertad De Guardar El libro Cuanto Tiempo Quieras Porque Tiene Una Puerta Trasera Con La Cual Amazon Puede Borrar Libros A Distancia Cuando Quiera Lo Sabemos Por Observación En 2009 Amazon Borró Miles De Copias De Un Libro Un Acto Orwelliano Y Cual Fue El Libro 1984 De George Orwell Hubo Mucha Crítica Amazon Que Prometió No Hacerlo Nunca Más Excepto Vágenes Del Estado Si Has Leído 1984 Esta Promesa No Es Muy Reconfortante El Libro Presenta Un Estado Totalitario Cuyos Crímenes Comienzan Con Quemar Los Libros Que No Le Gusta El Nombre Oficial Del Producto Es Kindle Kindle Significa Encendiar Quizás Para Sugerirnos El Verdero Propósito Del Producto De Quemar Los Libros A Distancia Pero Nunca Podrán Quemar Mis Libros Porque Nunca Usaré Tal Producto También Este Producto Ataca La Comunidad Hace A sus Usuarios Antisociales ¿Qué Significa Adquirir Un Libro De Manera Que No Pueda Prestarte Prestártelo Nunca Es Antisocial Si Tu Amigo Lo Hace Cesa De Ser Tu Amigo Entonces Tenemos Que Avertirles De Antemano De Qué Significaría El Usos De Ese Producto Para Que Nunca Lo Comiencen El Último Ejemplo Es El De Casi Todos Los Teléfonos Móviles Del Mundo Porque Son Computadoras Contienen Programas En En Otros Casos El Usuario Puede Cambiar Algo En Los Programas En Otros Casos El Usuario No Puede Cambiar Nada Si No Es Un Smart Phone Pero Otros Si Puede Cambiar Los Programas A Distancia Y Son Malware Tienen Habitualmente Tienen Una Funcionalidad De Seguimiento Porque Transmiten La Geolocalización GPS Bajo Comando Remoto Y El Usuario No Puede Bloquearlo También Tienen Una Puerta Trasera Universal Por La Cual Alguna Empresa Tiene El Poder De Imponer Cualquier Cambio De Software A Distancia Han Empleado Esa Puerta Trasera Para Convertir Los Teléfonos En Dispositivos De Escucha Que Escuchan Todo El Tiempo Y Transmiten Todo El Tiempo Lo Que Oyen Y No Hace Falta Hablar En El Micrófono Porque Sabe Escucharte Desde El Otro Lado Del Cuarto Y Si Piensas Conseguir Un Poco De Privacidad Apagando El Teléfono No Funciona Porque Finge Apagarse Mientras Sigue Escuchando Y Transmitiendo Sin Mostrar Indicación De Estar En Funcion Para Tener Privacidad Para Que No Escuche Tienes Que Sacarle Todas Las Pilas A Veces Hay Una Pila Obvia Para Sacar Y Otra Pila Escondida Para Seguir Escuchando En Algunos Modelos No Se Me Pregunto Por Qué Los Teléfonos Móviles Parecen Muy Cómodos Pero Son El Sueño De Stalin Por Eso Nunca Lo He Tenido Hay Cosas Que No Debemos Aceptar Es Mi Deber De Ciudadano No Tener Teléfono Móvil Es Tu Deber También Es El Deber De Cada Uno Poner Su Dedo En El Ojo Del Gran Hermano Entonces Con Esta Lista De Ejemplos He Demostrado Que Casi Todos Los Usuarios De Software Privativo Usan Por Lo Menos Un Programa De Malware Privativo Pero Son Pocos Ejemplos Hay Miles De Programas Privativos De Los Cuales No Se Nada Cada Uno Puede Ser Malware O No Y No Tenemos La Manera De Averiguar Cada Programa Sin Libertad Uno Exige Una Fe Ciega Del Usuario Una Fe Ciega Al Desarrollador Que Nunca Puede Merecer Una Fe Ciega Suele Ser Una Corporación Que Dice Confía Totalmente En Nosotros Somos Una Gran Corporación Ninguna Gran Corporación Ha Abusado Nunca A Las Personas Pero Supongo Que Hay Algunos Que No Tienen Funcionalidades Malévolas No Podemos Saber Cuáles Son Pero Casi Seguro Que Existen Que Podemos Afirmar Acerca De Esos Programas Sus Desarrolladores Son Humanos Por Lo Tanto Cometen Errores El Código De Esos Programas Contiene Errores El Usuario De Un Programa Sin Libertad Uno Es Igualmente Impotente Frente A Un Error Accidental Como Frente A Una Funcionalidad Deliberada Malévola Si Usas Un Programa Sin Libertad Uno Estás Prisionero De Su Código Nosotros Desarrolladores De Software Libre También Somos Humanos También Cometemos Errores Cualquier Programa De No Ser Trivial Contiene Errores Pero Si Encuentras Algún Error En Nuestro Código Libre O Cualquier Cosa En El Código Que No Te Guste Eres Libre De Cambiarlo Porque No Te Hemos Hecho Prisionero Nuestro No Podemos Ser Perfectos Si Podemos Respetar Tu Libertad Y Los Usuarios De Un Programa Libre Tienen Una Defensa Contra El Malware Los Usuarios Cuando Estudian El Código Fuente Tienen La Posibilidad De Notar Cualquier Cosa Malévola Que Haya Y Luego De Corregir El Problema Quitándole La Funcionalidad Malévola Y También Con La Libertad 3 Pueden Publicar Su Versión Mejorada Entonces El Contribuidor A Un Programa Libre Más Claro El Dueño De Un Programa Privativo Tiene Poder Sobre Los Usuarios Y Lo Sabe Entonces Siente La Tentación De Aprovecharse De Su Poder Para Someter Más A Un A Los Usuarios Poniendo Funcionalidades Malévolas Y Han Aprendido A Buscar Oportunidades De Hacerlo Lo Hacen No Tienen Vergüenza Pero Los Contribuidores Al Socor Libre Reconocen Que No Tienen Poder Sobre Los Usuarios Que Cualquier Cosa Que Hagan Los Usuarios Tienen La Decisión Final Entonces Nos Reconociendo Su Falta De Poder No Sienten La Misma Tentación Y Es Muy Raro Muy Inusual Que Introducen Funcionalidades Malévolas Entonces Son Muy Inusuales En El Socor Libre Y Muy Comunes En El Socor Privativo Nuestra Defensa No Es Perfecta Hay Pocas Excepciones Pero Es Mucho Mejor Que Ser Indefenso Como Usuario De Socor Privativo Entonces La Libertad Uno Es Esencial Pero No Basta Porque Es La Libertad De Estudiar Y Cambiar Personalmente El Código Fuente Del Programa No Basta Porque La Mayor De Los Usuarios No Saben Programar No Son Capaces De Ejercer La Libertad Uno Pero Tampoco Para Un Programador Como Yo Basta La Libertad Uno Porque Cada Uno Usa Miles De Programas Y Nadie Ningún Ser Humano Es Capaz De Estudiar Y Comprender El Código Fuente De Tantos Programas Ni De Escribir Todos Los Cambios Que Desea Es Demasiado Trabajo Para Una Sola Persona Entonces Para Tener Adecuadamente El Control Del Programa Tenemos Que Hacer Y De Nuestra Informática Tenemos Que Hacerlo Juntos Colaborando Para Esto Necesitamos La Libertad Tres De Distribuir Copias De Tus Personas Cambiadas Cuando Quieras Con Esta Libertad Varios Usuarios Pueden Colaborar Ejerciendo El Control Del Programa Para Que Haga Lo Que Ellos Quieran Porque Cada Uno Puede Distribuir Sus Versiones A Otros Y También Cuando Les Parezca Adecuada Pueden Ofrecer Su Versión Al Público También Así Hasta Los Usuarios Que No Saben Programar Reciben Esta Versión Y Pueden Usarla Si Quieren Sin La Libertad 3 Cada Usuario Podría Escribir El Mismo Cambio Pero Que Desperdicio Sería Escribir El Mismo Cambio Millones De Veces Y Los Que No Saben Programar Se Quedarían Excluidos Evidentemente No Es Suficiente La Libertad 3 Es 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 Acabo De Demostrar Que Las Cuatro Libertades Son Es 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 Y Las Cuatro Libertades Conjuntas Nos Proporcionan La Democracia Un Programa Libre Se Desarrolla Democráticamente Bajo El Control De Sus Usuarios Cada Usuario Es Libre De Participar Cuanto Quiera En La Decisión Social Del Futuro Del Programa Que No Es sino la suma de las decisiones de los usuarios de qué hacer con él. Pero el programa privativo se desarrolla bajo el poder único de su dueño y funciona socialmente como su instrumento, como un yugo para someter a gente a la cual el dueño luego puede mandar, explotar y abusar. Por fin, con el software hay solo dos posibilidades. O los usuarios tienen el control del programa, o el programa tiene el control de los usuarios. El primer caso es el software libre. Las cuatro libertades son esenciales para que los usuarios tengan el control del programa. Con las libertades cero y uno, cada usuario tiene el control individual del programa. Y con las otras dos, hay también el control colectivo. Cualquier grupo de usuarios puede ejercer el control del programa. Pero, con el software privativo, los usuarios no tienen adecuadamente el control del programa. Entonces, es el programa que tiene el control de ellos. Y el dueño tiene el control del programa. Entonces, este programa es un yugo para el dueño, para someter a quienes lo usen. Entonces, la sociedad tiene una elección. A un lado, hay la libertad individual, la solidaridad social y la democracia. Al otro lado, hay un yugo para someter a gente a su dueño. La sociedad tiene que rechazar el software privativo y elegir el software libre. La meta grande del movimiento para el software libre es la liberación del ciberespacio. Incluso todos ustedes. Lancé este movimiento en el año 83. Quería hacer posible usar una computadora en libertad. Era imposible. Porque la computadora no hace nada sin sistema operativo. Y todos los sistemas operativos para las computadoras modernas de la época ya eran privativos. Entonces, si comprabas una PC nueva para hacerla funcionar, necesitabas tener instalado un sistema operativo, siempre privativo, y así perdías tu libertad. ¿Cómo podría cambiarlo? Era una sola persona, sin mucha fama ni mucho dinero. Muy pocos estaban de acuerdo conmigo. No pensaba poder realizar este cambio por un movimiento clásico político manifestándose por las calles. Y tampoco sabía hacerlo. No fue organizador político, sino desarrollador de sistemas operativos. Pero, siendo desarrollador de sistemas operativos, tenía otro camino para realizar el mismo cambio. Bastaría escribir otro sistema de explotación, sistema operativo nuevo. Luego, siendo su autor, podría legalmente hacerlo libre. Luego, todo el mundo podría usar computadoras en libertad con mi sistema. Es decir, que podría salvar a gente de la injusticia del software privativo con un trabajo técnico de mi propio campo. Estaba consciente de la injusticia del software privativo, que la mayoría no reconocía como injusticia. Tenía la capacidad de intentar salvar a gente de la injusticia, y parecía que nadie lo haría de no hacerlo yo. Es decir, que había sido elegido por las circunstancias para hacer este trabajo. Fue mi deber. Es como si veis a alguien ahogándose, y sabes nadar, y no hay nadie más, y que no sea bush, ni drafoya. Tienes el deber moral de salvarlo. Ni haz nada. No sé nadar, pero en el caso real en mi vida, el trabajo que hacer no fue nadar, sino desarrollar mucho software. Eso sí sabía hacer. Entonces, decidí desarrollar un sistema operativo que sería totalmente de software libre. Cada línea del código del sistema sería libre. Porque si una parte del sistema es privativa, te privaría de tu libertad. Para que el sistema entero respete tu libertad, cada parte tiene que respetar tu libertad. Luego, decidí reclutar a otros para participar en el desarrollo, para acabarlo más pronto. Luego, decidí hacer el sistema compatible con UNIX. UNIX fue un sistema operativo privativo, es decir, injusto, con ventajas técnicas, avances. Entonces, decidí hacer un sistema compatible con UNIX, es decir, con los mismos comandos. Para que los muchos usuarios de UNIX pudieran fácilmente migrar a mi sistema. Porque ya sabrían usar mi sistema, se usarían como UNIX. Luego, le puse como nombre a mi sistema una broma. El sistema se llama GNU. GNU se escribe. Y es un acrónimo recursivo. GNU significa GNU's not UNIX. O en castellano, GNU no es UNIX. GNU, GNU no es UNIX. Un acrónimo recursivo. Fue tradicional, fue la manera tradicional, en el caso de desarrollar un paquete compatible o parecido a otro paquete, para reconocer, para reconocer lo que has recibido del otro programa, podías poner a tu programa como nombre un acrónimo recursivo diciendo que tu programa no es el otro. Pero, para hacer un juego de palabras necesita dos significados. El acrónimo recursivo es un significado. Pero hacen falta dos. ¿Por qué GNU y no ANU, FNU, SNU o UNU? Porque no son palabras. GNU es una palabra. En inglés, es el nombre de este animal que habita en África. Entonces, aquí están dos significados. Es un juego de palabras. Pero es mucho mejor. Porque GNU es la palabra la más cargada de humor del idioma inglés. Porque según, porque se usan muchos juegos de palabras, porque según el diccionario, la G es muda. Y la palabra se pronuncia GNU como nuevo. Entonces, cada vez que quieres escribir GNU, en vez de letrearlo N-E-W, puedes escribir GNU y es un juego de palabras. Quizás no muy bueno, pero hay muchísimos. Hemos aprendido a asociar esta palabra con reírnos. Entonces, es el nombre ideal de cualquier proyecto de programación. Pero cuando es el nombre de nuestro sistema, por favor, no sigas el diccionario. Sobre todo en inglés. Si dices, the new system, ya te equivocas. Nuestro sistema ya no es nuevo. Hemos trabajado 30 años en su desarrollo. Y vamos usándolo desde hace casi 22 años. Ya no es nuevo. No es the new system, pero sigue siendo the GNU system. Hay que pronunciar correctamente nuestro nombre. Algunos hispanohablantes suelen decir GNU. Pero es muy incómodo. Si dices GNU, no es malo, pero otros no querrán repetirlo. Entonces, cuando hablas castellano, es mejor pronunciarlo new, como si comenzara por Ñ. Lo que es también el nombre del mismo animal en castellano. Entonces, y en castellano no hay la posibilidad de confusión, como en inglés. Entonces, en castellano, si hablas castellano y no te gusta decir GNU, entonces new. Otro error de pronunciación que hay que evitar suena como Linux. Es casi increíble, pero muchos cuando hablan del sistema GNU dicen Linux. Este error surge de una confusión en el año 92. En 92 teníamos casi listo el sistema GNU, pero un componente importante faltaba aún. Fue el kernel. El kernel es el componente del sistema que suministra los recursos de la máquina a todos los demás programas que ejecutan. Habíamos comenzado el desarrollo de un kernel en el año 90, pero elegí un diseño demasiado avanzado y elegante y el proyecto tenía el carácter de la investigación y desarrollar una versión de pruebas duró seis años. Y todavía no funciona bastante bien para realmente usarse mucho. Es una lástima, pero no fue un desastre, porque en 92 el señor Torvalds, que había escrito un kernel privativo que se llamaba Linux, lo libertó. En 91 Linux fue privativo, en 92 lo hizo libre. Luego, fue posible, luego Linux podía llenar el último hueco en el sistema GNU. Al sistema GNU faltaba un kernel y Linux fue un kernel. Y cuando Linux fue libre, otros combinaron Linux con los muchos componentes del sistema GNU, haciendo un sistema GNU, haciendo un sistema completo y libre. Básicamente GNU, con Linux también. Pero... Tengo que sentarme. La comida que llega es demasiado grande. Entonces, ellos cometieron el error de... hablar de un sistema Linux, olvidando el sistema GNU. Y otros los imitaban. Y es así que muchos usuarios, cuando hablan de este variante del sistema GNU, lo llaman Linux y no reconocen nuestro trabajo. Lo que no es bonito. Por favor, danos crédito igual. Visto que comenzamos el desarrollo del sistema y que hemos escrito... No funciona. Otro. Otro. ¿Han perdido algo para la grabación? Está... Estuvo bien. Y... Si... ¡Gamas el sistema ha... desde cuando no funciona! ¿Dónde te sentaste? ¿O antes funcionaba? ¿Sí? No. No, no. No, estaba el otro. No, estaba funcionando este. ¡Ahhh! Comenzamos el desarrollo del sistema y hemos escrito la parte más grande del sistema. Pienso que merecemos, por lo menos, crédito igual. Pero hay más en juego que nuestros egos. Porque el señor Torvalds, desarrollador del kernel Linux, no está de acuerdo con el movimiento para el software libre. No dice software libre. No cree que mereces libertad en tu informática. No cree que él merece libertad en su informática. Dice que está contento de usar programas privativos de ser fiables y cómodos. Y tiene derecho a presentar sus opiniones. Pero no tiene derecho de citar nuestro gran trabajo que hemos hecho por tu libertad, como si fuera de su trabajo, para usarlo como plataforma para oponerse a la verdadera meta de este trabajo. Pero es lo que hace cuando otros le atribuyen nuestro trabajo. Lo cita para oponerse al motivo verdadero de nuestro trabajo. y es peligroso para ustedes, para todo el mundo, porque la libertad está frecuentemente amenazada. Para mantenerla hay que defenderla, como se ve hoy en día en España, con la ley antidemocrática que está en proceso de adoptar. Pero para defender la libertad hay que valorar la libertad, y para valorarla hay que comprender el concepto de la libertad. En otros campos de la vida, el debate sobre los derechos humanos, que cada uno merece, ha durado décadas o siglos. Bastante tiempo para llegar a conclusiones y difundirlas mundialmente, para proporcionar una base para intentar defender los derechos humanos, y a veces logramos defenderlos. Pero la informática es un campo muy nuevo. ¿Desde cuántos años usa la mayoría de la población española la informática? ¿Diez? Poco tiempo para el debate acerca de cuestiones como qué derechos humanos merece el usuario en su uso de un programa. Pero, de hecho, nunca comenzó este debate, porque casi todos los usuarios comenzaron con software privativo en un entorno de otros usuarios del privativo sin conocer otra posibilidad. Entonces, daban por supuesto que el software privativo fuera una opción legítima. Es decir, dejaban que los dueños del privativo dictaran la respuesta a la pregunta, ¿qué derechos humanos mereces en tu uso de un programa? Dictaron, casi ninguno, dictaron que pudieran imponer cualquier condición y que el único recurso del usuario es no usar el programa. Una receta para pérdida de derechos humanos. Entonces, ¿quiénes intentan lanzar este debate? Nosotros, en el movimiento para el software libre, pensamos haber identificado cuatro derechos humanos que el usuario merece en su uso de un programa. Son las cuatro libertades esenciales que definen el software libre. No se deben negar nunca a nadie. Pero, cuando intentamos hacer llegar esta idea al público para lanzar el debate, o hasta a los usuarios de nuestro sistema New, encontramos dos obstáculos. Primero, los usuarios del sistema New, mayormente no saben que es New, piensan que, creen que sea Linux. Se toman por usuarios de Linux y rechazan nuestras ideas porque admiran tanto al señor Torvalds por haber hecho nuestro trabajo. Es así. El usuario cree que el sistema sea Linux. Cree, entonces, que el señor Torvalds haya iniciado su desarrollo y que el sistema venga de la filosofía del señor Torvalds. Cree, entonces, que la llama pragmática. Una filosofía pragmática significa tomar decisiones profundas e importantes a largo plazo según la comodidad a corto plazo. Y me parece no muy sabio ser, no muy sabio ser pragmático, pero para ellos es una alabanza. Entonces, lo admira mucho al señor Torvalds y adopta sus ideas sin considerar las nuestras. Y cuando ve nuestros artículos que presentan nuestra filosofía, rehúsa leerlos diciendo, soy usuario de Linux. Aquí está la filosofía de los extremistas de New. Soy usuario de New, admiro la filosofía pragmática del señor Torvalds, no voy a leerlo. Pero, qué irónico, porque es usuario de New y no lo sabe. Si lo supiera, tendría otra reacción al ver nuestros artículos. Se diría, aquí está la filosofía de los desaforadores del sistema de New. ¿Qué uso yo? Tengo que prestarle atención. Así tendríamos la oportunidad de convencerlo que valore su propia libertad y que luche a nuestro lado. Así tendríamos la posibilidad de ganar con más gente luchando. Si no valoran su libertad, si no luchan, podemos perder todos la libertad. Pero hay otro obstáculo, el término código abierto. Habrás visto que algunos no dicen software libre, sino código abierto. ¿Por qué? Para ni siquiera plantear los asuntos éticos que he planteado hoy. Los que usan el término código abierto no quieren decir libre, porque no quieren hablar de la libertad. Prefieren cerrar los ojos a los asuntos importantes éticos. ¿Qué hacer? Tú puedes decidir cuál será tu filosofía. ¿Puedes estar de acuerdo con ellos? ¿Puedes estar de acuerdo con nosotros? Si estás de acuerdo con nosotros, por favor muéstraselo al público. Porque así concientiza a otros a valorar la libertad. Los que dicen código abierto no quieren criticar el software privativo. Para ellos, decir que un modelo común frecuente de negocios es injusto sería demasiado radical. No quieren decirlo. No atreven. Entonces, no apelan a los valores éticos de la comunidad y la libertad, sino a valores meramente prácticos, como tener mejor calidad de código. Es lo que dicen, basa en su filosofía en la calidad del código. Mientras decimos nosotros, si desarrollas un programa y lo distribuyes, es tu deber moral respetar la libertad de los otros usuarios, distribuirlo como software libre. Ellos dicen, si desarrollas y distribuyes un programa, es de tu interés práctico permitir que los usuarios cambien y copien el programa, porque así mejorarán la calidad del código. Por otro lado, ellos recomiendan la misma práctica que nosotros, pero por razones totalmente diferentes. Porque ellos quieren evitar cualquier crítica ética del software privativo. Mientras para nosotros, la injusticia del software privativo es la base de todo. Entonces, si valoras tu libertad, por favor, dilo. Porque nuestra libertad depende sobre todo de nuestros valores. Quienes tienen libertad y no la valoran, la pierden, como los españoles. Si hoy pudiéramos tener software libre para hacer todas las actividades informáticas, podríamos distribuirlos y mañana todos los usuarios podrían tener libertad. Pero, ¿tendrían todavía libertad en cinco años? No necesariamente, porque en cinco años tendrán muchas oportunidades para perder su libertad o para trocar su libertad por alguna comodidad. Si no valoran la libertad, no verán por qué no. Quien tiene libertad en su mano y la valora, puede cerrar la mano para guardarla. Si no la valora, caerá entre los dedos. Entonces, lo que hace falta, sobre todo, es difundir, valorar la libertad en la informática como en otros campos de la vida. Hemos perdido varias veces la libertad dentro de la comunidad del software libre por falta de valorarla bastante. Por ejemplo, hay más de mil variantes del sistema Newport Linux. Se llaman distribuciones. Hay más de mil. Casi todas contienen programas privativos, es decir, no son sistemas libres. Hay más o menos diez distribuciones libres. Y más de mil distribuciones parcialmente privativas. ¿Por qué es así? Porque la mayoría de los usuarios valoran más la comunidad que su libertad. Durante mucho tiempo, no había ninguna distribución libre. Cuando me preguntaban dónde puedo conseguir este sistema, tenía que contestarles, no conozco ningún lugar que pueda recomendarles. Hay decenas de distribuciones Newport Linux, pero ni una sola que respete la libertad. Es decir, que habíamos llegado en 92 a la libertad y retrocedido por falta de valorar la libertad bastante para agarrarla. Luego fue un esfuerzo para convencer a gente que desarrolle distribuciones libres, ya existen. Por ejemplo, hay Uduto, hay Black, hay Gnusens, hay Triskel. El desarrollador de Triskel está aquí, pienso. ¿Estás, Rubén? Aquí. Es el desarrollador de Triskel, una de las distribuciones libres. Pero, si conoces este campo, sabes que no son las distribuciones muy conocidas. Estas siguen conteniendo programas privativos. Y es un problema no sólo porque un usuario que instala una de esas distribuciones no llega a la libertad, sino también porque esas distribuciones tienen mucha influencia a la filosofía de la gente. Los entrantes en la comunidad suelen formular sus ideas según lo que oyen. Y que oyen, que leen, leen la publicidad de las distribuciones no totalmente libres. Pero, los desarrolladores de esas distribuciones no quieren publicar autocríticas. No quieren decir, el software debe ser libre y nuestro sistema no es totalmente libre, entonces es malo. No. No. Lo que hacen es olvidar el asunto de la libertad para fomentar otros valores de comodidad, según los cuales parecen buenos. Y la gran influencia mala de hoy en día es la de Ubuntu. Ubuntu es una distribución new con Linux, aunque no lo reconoce. Y contiene programas privativos. No es libre. Y peor aún, espía al usuario. Es una de las excepciones. En el software libre, espiar al usuario es inusual, pero no es imposible. Ubuntu es uno de los casos de frustridades malévolas en el software libre. Y sí, han hecho versiones corregidas de Ubuntu que no espían. Pero Ubuntu tiene bastante influencia por su nombre que se conoce. Lancé una campaña de presión para que Ubuntu cambie y cese de espiar, pero no hemos ganado. Lo que dice Ubuntu no promueve las ideas de libertad. Por eso es un gran problema. Pero hemos perdido la libertad de otra manera. Hoy en día, Linux, el kernel, no es totalmente de software libre. La mayoría sí, pero unas partes son privativas. En unos archivos, supuestamente de código fuente de Linux, el kernel, encontrarás una gran lista de números. Y esta lista es, de verdad, un programa ejecutable privativo. Disfrazado en código fuente. Pero su verdadero código fuente no es disponible, entonces no es libre. Estos programas se llaman blobs y son firmware para cargar en un periférico para hacerlo funcionar. Pero son programas privativos instalados en el sistema. No se pueden pasar por encima. Son programas privativos que no deben estar. Entonces, para tener un kernel libre, tenemos que borrar los blobs. Tenemos nuestra versión modificada de Linux, el kernel, que llamamos Linux libre. Su desarrollo es muy fácil porque tenemos un script para borrar los blobs. Cada vez que Torvalds publica una versión nueva de Linux, ejecutamos el script para producir la nueva versión de Linux libre. No es mucho trabajo y produce un kernel libre, pero no resuelve el problema de base, que es que varios periféricos no pueden funcionar sin instalación de firmware privativo. Esos periféricos no se pueden usar en el mundo libre. Ante este problema real e importante, hay dos reacciones posibles. La reacción de Torvalds es disfrazar el problema, esconderlo, que es que los periféricos no funcionan en el mundo libre. Nuestra reacción es reconocer el problema, reconocer que esos periféricos no funcionan en el mundo libre y decir, no podemos usarlos. Es un problema, pero vamos a defender la libertad. Preferimos reemplazar el periférico por otro que sí funcione, que instalar un programa privativo. Pero para resolver el problema de base, hace falta desarrollar reemplazos libres para los firmwares privativos, que requiere usualmente la ingeniería inversa. Hay que descubrir el modo de empleo del periférico para que otro programador pueda escribir el reemplazo libre. Hay bastantes en nuestra comunidad capaces de escribir los reemplazos, pero no podemos escribir un programa si no sabemos qué debería hacer. Este es el obstáculo. No sabemos qué debería hacer, porque el modo de empleo del periférico es secreto. Entonces, hace falta la ingeniería inversa. Si quieres hacer una contribución muy importante y técnica a la comunidad de software libre, haz la ingeniería inversa. Es muy importante. Hay una lista de proyectos importantes de la ingeniería inversa en fsf.org slash campaigns slash priority projects. Son los proyectos de alta prioridad. Pero si quieres contribuir de la manera más importante, hazte conferencista, porque tenemos que concientizar a más gente de los asuntos éticos de la libertad en la informática. La lista de las distribuciones libres está en gnu.org slash distros. También encontrarás explicaciones acerca de las distribuciones no libres conocidas de cómo falla. Hoy en día es común ejecutar programas privativos sin saber que han entrado en tu sistema. Porque muchas páginas web contienen programas escritos en JavaScript. Un programa en JavaScript puede ser libre o no, como cualquier programa. Pero mayormente no son libres. Entonces, si visitas una página que contiene un programa en JavaScript, instala su programa en el navegador y lo ejecuta. Sin decirte nada. Y si el programa es privativo, estás ejecutando software privativo sin saber. Entonces, hemos desarrollado el programa LibreJS, un añadido para Firefox y sus variantes, que analiza todos los programas JavaScript que intentan instalarse en tu navegador para determinar si cada programa es o trivial o libre. Y en estos casos lo permite ejecutar. Pero si no es ni trivial ni libre, LibreJS lo bloquea y... y te abierta. Esta página intentó instalar un programa no libre en tu máquina. Hace una cosa más. Si has intentado quejarte a la gestión de un sitio web, sabes que es muy incómodo. LibreJS lo hace cómodo porque busca en las páginas del sitio cómo y dónde enviar la queja. Y te lo muestra en la pantalla de manera que puedas fácilmente y rápidamente quejarte. Es muy importante quejarte. Cómo vamos a comenzar la gestión de miles de sitios web que liberten su código JavaScript sólo por muchas quejas a cada sitio. Entonces, con LibreJS puedes enviar una queja en un minuto. ¿Ves cómo enviar la queja? Haces clic, tecleas, no pude usar tu sitio porque exigió ejecutar un programa no libre en JavaScript que no es ético. Por favor, corríjalo. Un minuto. Puedes fácilmente enviar diez quejas al día. Y es muy importante. Es una contribución. Hay muchas maneras de ayudar el movimiento para el software libre. La página gnu.org barra help presenta una lista de métodos. Verás algo que quieres hacer. Pero, hoy en día es posible perder el control de tu informática de otra manera también. No sólo ejecutando un programa privativo en tu máquina. Ya hay otra manera. Que es confiar tu informática propia al servidor de otro. Esa práctica se llama el software como servicio. O el software como servicio. Vicio. Y funciona así. En lugar de hacer tu informática ejecutando tu copia de un programa en tu computadora, Envías todos los datos pertinentes al servidor de otro. Donde hace tu informática ejecutando programas que no puedes ni ver ni tocar. Porque estas copias le pertenecen al dueño del servidor. Y luego te envía los resultados o actúa por ti según los resultados de la informática. Así, no tienes control de esa informática. Entonces, hay dos caminos al mismo resultado de perder el control de tu informática. Una es hacerla con programas privativos en tu máquina. Porque si el programa es privativo, no tienes el control de lo que hace. Pero con el software como servicio, ni siquiera tienes una copia del programa. O si tienes una copia, esta copia no hace tu informática, sino otra copia que no te pertenece. Y aunque sea libre el programa, tú no tienes el control del programa en el servidor de otro. Si es un programa libre, él tiene el control de su copia. Y debería tener este control, pero esto no te ayuda a ti. Entonces, si sus copias de los programas hacen tu informática, tú no tienes el control de la informática que hacen en su servidor. Dos caminos al mismo problema. Perder el control de tu informática. Hay que evitar ambos. El remedio al software privativo es no usarlo. El remedio al software como servicio es no usarlo. Usar el software como servicio es el equivalente de usar un programa privativo, pero es peor aún. Como dije antes, muchos programas privativos espían al usuario. Tienen código explícito para transmitir datos personales o acerca del uso de la máquina a algún servidor. Con el software como servicio, el usuario, para usarlo, tiene que transmitir explícitamente todos los datos pertinentes al servidor. Y resulta igual, el servidor queda con sus datos y los mostrará a la NSA o quien sea, al gran hermano en todos los casos. Entonces, pero es peor aún. Como dije antes, algunos programas privativos tienen puertas traseras universales, por las cuales alguien tiene el poder de imponer cambios de software y cambiar cómo se hace la informática del usuario sin pedir su permiso para hacerlo. Pero con el software como servicio, el dueño del software como servicio, el dueño del servidor en cualquier momento puede instalar otro software en su servidor y debería poder hacerlo en su computadora. Pero cuando cambia el software en su computadora, cambia también cómo se hace la informática del usuario sin pedir su permiso. Entonces, usar el software como servicio es el equivalente, inevitablemente, de usar un programa privativo con funcionalidades de SPR y una puerta trasera universal. Es decir, que el software como servicio es el equivalente de usar un programa privativo. No se debe. Pero hay que notar que este asunto se plantea cuando se trata de la informática propia del usuario. ¿Y qué actividades son la informática propia del usuario? Las actividades que en principio podría hacer dentro de su computadora ejecutando programas sin comunicación. Si la actividad requiere necesariamente comunicación con otros, no es de tu informática propia, sino una actividad informática conjunta de varias personas, no únicamente tuya. Si involucra a otros, no podrías tener todo el control de la actividad. Pero si solo te involucra a ti, podrías tener el control total sin dañar a nadie. Entonces mereces el control total de esta actividad. Un ejemplo del software como servicio es el de los servicios de traducción. Te invitan a enviar un texto al servidor para traducirlo a otro idioma. Pero podrías hacer la traducción ejecutando un programa en tu propia máquina, si tuvieras, o si tienes, porque existen, el programa adecuado. Entonces, podrías hacerlo dentro de tu computadora, entonces es de tu informática propia, y mereces el control de esta informática. Por contraste, cuando se trata de chat con otros, no podrías hacerlo dentro de tu computadora, porque no es de tu informática propia, sino de la informática conjunta con otros. El último punto es el software libre y la educación. Todas las actividades educativas, incluso las escuelas de todos los niveles, desde el jardín de niños a la universidad, deben enseñar únicamente el software libre. Y no solo para hacer economías. Sí, a veces es posible economizar a través del software libre, y es un beneficio secundario. Pero, este asunto es más importante que los beneficios secundarios. No se trata de cómo hacer un poco mejor la educación, sino de hacer la buena educación y no la mala educación. Enseñar un programa privativo es la mala educación. La escuela tiene una misión social de educar a buenos ciudadanos de una sociedad capaz, fuerte, independiente, solidaria y libre. En la informática, es decir, graduar a usuarios habilitados al software libre y listos para participar en una sociedad digital libre. Enseñar un programa privativo es implantar dependencia hacia alguien. No se debe. ¿Por qué ofrecen varios dueños del privativo copias gratuitas a las escuelas? Quieren aprovecharse de las escuelas como instrumentos para imponer en la sociedad la dependencia hacia su producto. Entonces, ofrecen la primera dosis gratis, como los traficantes de drogas adictivas. Pero la escuela no debe aceptar ni la droga adictiva para inyectar a los alumnos ni el software privativo para implantar la dependencia a los alumnos. La escuela tiene que rechazarlos. Pero no solo por esta razón. Hay también otro motivo más profundo para la educación de los mejores programadores. Hay algunos programadores natos. Chicos con el talento especial de programar, a la edad de 10 a 13 años, habitualmente, se encuentran fascinados por la informática. Y si usan un programa, quieren saber cómo funciona. Pero cuando le preguntan al profesor, ¿cómo lo hace? Si es privativo, solo puede contestarles, no podemos saberlo, es secreto. Y la educación se queda prohibida. Cualquier programa incorpora conocimientos. Si es privativo, deniega sus conocimientos a los estudiantes. El programa privativo es el enemigo del espíritu de la educación, por lo tanto, no debe ser tolerado en una escuela. La escuela tiene que mostrar siempre su lealtad al espíritu de la educación. Pero si es libre, el profesor puede explicarles cuanto sepa. Luego, darle a cada uno su copia del código fuente, diciéndole, Léelo y comprenderás todo. Y lo leerá porque anhela comprender todo. Y puede decirles, si encuentras algún punto que no comprendas solo, muéstramelo y podremos comprenderlo juntos. Así, nuestro programador nato tiene la oportunidad de aprender una lección muy importante. Ese código no es claro, no se debe escribir así. Tienen que convertirse de programadores natos en buenos programadores. Para hacerlo, tienen que aprender qué código es claro y qué no es claro. Y se aprende encontrando el código no claro y viendo cuán difícil es de comprender. Así, reconoces que es mejor no escribirlo así. ¿Cómo se aprende a escribir bien el código? Con leer mucho código y escribir mucho código. Solo el software libre ofrece la oportunidad de leer mucho código de los programas grandes que se usan. Luego, hay que escribir mucho código. Hay que escribir código de programas grandes. Pero, para comenzar, hay que comenzar por lo pequeño. ¿Pero qué significa lo pequeño en escribir código de programas grandes? No significa escribir programas pequeños. Lo que ni siquiera es comenzar. Sino escribir pequeños cambios en los programas grandes. Luego puedes avanzar a escribir cambios más grandes y más aún. Hasta el punto de poder escribir cambios grandes y cambiar un programa grande desde cero. Cualquier escuela puede, solo el software libre ofrece la oportunidad de escribir cambios en los programas grandes que se usan. Cualquier escuela puede ofrecer esta oportunidad si es una escuela desoperable. Pero hay otra razón más profunda para la educación moral en la ciudadanía. La escuela tiene que enseñar el espíritu de buena voluntad. El hábito de ayudar a los demás. Por lo tanto, cada uno debe tener la siguiente regla. Los alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartirlo con el resto de la clase. Incluso su código fuente, por si acaso alguien quiera aprender. Porque esta clase es un lugar para compartir los conocimientos. Entonces, no se permite traer un programa privativo a esta clase de no ser objeto de un ejercicio de la ingeniería inversa. La escuela, para dar el buen ejemplo, tiene que seguir su propia regla. Tiene que traer únicamente software libre a la clase y compartir copias incluso del código fuente con todos en la clase. Si tienes una relación con una escuela, como por ejemplo esta. Si eres estudiante, o profesor, o empleado, o administrador, o padre. Es de tu responsabilidad militar por la migración de la escuela al software libre. Es útil comenzar pidiendo la migración privadamente a la administración. Si no aceptan migrar, luego hace falta plantear el asunto públicamente. Así puedes concientizar a otros del asunto y buscar aliados. El Estado español tiene un plan horrible de distribuir tabletas con sistemas privativos, computadoras cárceles, peor aún, con plataformas de uso de obras educativas privativas, con griguetes digitales para restringir su uso más estrechamente que cualquier libro impreso. Es un plan de injusticias a muchos niveles. Hay que organizar ahora, de antemano, para derrotar ese plan, para que se reemplace por un plan ético con software libre, con libros de texto libres. Si el Estado financia una obra educativa, ¿por qué seguir pagando para siempre con restringir a los usuarios, mientras hay la posibilidad de comprarlo de una vez y libertarlo ofreciéndolo libremente a todo el mundo? El plan actual es malo en cada aspecto. Hay dos posibilidades para la tableta, o la tableta injusta de Apple, o la tableta injusta de Microsoft. Pero, ¿por qué deben ser libres las obras educativas? Porque son obras de uso práctico. El argumento básico se aplica no solo al software, sino también a cualquier obra destinada al uso práctico, para hacer trabajos o actividades en la vida. La libertad es tener el control de tu propia vida. Si usas una obra para hacer actividades en tu vida, para tener control de las actividades, necesitas control de la obra. Y para que los usuarios tengan control de la obra, necesitan las cuatro libertades. Entonces, las obras educativas también deben ser libres. Y me dicen que ya hay obras educativas para todos los asuntos académicos. Hay obras adecuadas, libres en castellano. Entonces, ¿cómo no usarlas? ¿Por qué promover obras privativas bajo grilletes digitales? Hay que organizar ahora. Para más información, sugiero los sitios GNU.org, es decir, GNU.org. FSF.org, es decir, Free Software Foundation, FSF.org. Y FSFE.org, es decir, Free Software Foundation Europe. Ambas organizaciones te admitirán como miembro si quieres inscribirte para apoyar nuestro trabajo. Si quieres inscribirte en la FSF, puedes hacerlo aquí y pagar tu cuota anual en efectivo. También tienes la opción de hacerlo en la red. Y también, Rubén, ¿estás? Está afuera. Ah, porque hemos traído mercancías de la FSF. Están aquí, hay que desplegarlas. Si es posible, invitar a Rubén porque él conoce los precios y podría hacerlo fácilmente. Pienso que es tiempo de comenzar, quizás. Mientras tanto, les presento mi otra identidad. Gracias. 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 Soy el San Ignacio de la iglesia de IMAX. Bendigo tu computadora, hijo mío. IMAX fue al comienzo un programa editor de textos extensible que había escrito que se volvía a través de los años una manera de vida porque lo extendían hasta que muchos pudieran hacer toda su informática sin salir nunca de IMAX. Luego se volvió una iglesia con el lanzamiento del grupo de noticias alt.religion.emax, al cual la visita puede divertirte. En la iglesia de IMAX no tenemos servicios, solo software. Tenemos una disputa teológica acerca de qué tecla es la más santa. Tenemos un sisma grande entre varias versiones rivales de IMAX. Y tenemos también a santos, pero no dioses. En vez de dioses, adoramos al único verdadero editor IMAX. Para hacerte miembro de la iglesia de IMAX tienes que pronunciar la profesión de la fe. Tienes que decir, no hay otro sistema que New y Linux es uno de sus núcleos. Luego, si te haces muy experto, puedes celebrarlo con nuestra ceremonia, el Fubar Litzvah, en la cual cantas una porción de nuestro texto sagrado, es decir, el código fuente del sistema. Acabamos con el sacerdotismo de la tecnología porque todo el mundo puede leer nuestro texto sagrado. Tenemos también el culto de la Virgen de IMAX. Se refiere a quien quiera que no haya usado IMAX. Y según la iglesia de IMAX, ofrecerle la oportunidad de perder su virginidad de IMAX es un acto bendito. Tenemos también el peregrinaje de IMAX. Se trata de invocar todos los comandos de IMAX en orden alfabético. Hay un secto tibetano que cree que basta invocarlos automáticamente bajo el control de un script, pero según la iglesia principal, para ganar mérito espiritual tienes que teclearlos a la mano. La iglesia de IMAX tiene unas ventajas comparadas a otras iglesias que no voy a mencionar. Por ejemplo, el ser santo en la iglesia de IMAX no exige celibato. Pero si exige vivir una vida pura y ética, tienes que exorcizar los sistemas privativos y satánicos, que hayan poseído computadoras bajo tu control o armadas para tu uso regular, e instalar un sistema completamente santo y libre, en inglés diría a wholly free system, y luego usar e instalar únicamente software libre con y sobre el sistema. Si haces este voto y si cumples con él, también serás santo y tendrás derecho de llevar una aureola, si encuentras una porque no las fabrican más. Hay una rivalidad tradicional entre IMAX y el otro editor VI. Por lo tanto, me preguntan de vez en cuando si el uso de VI, según la iglesia de IMAX, es un pecado. Es verdad que VI, VI, VI es el editor de la bestia. Pero usar una implementación libre de VI no es un pecado, sino una penitencia. ¿Por qué castigarte? A veces me preguntan si mi aureola es de verdad un viejo disco duro de computadora. No es un disco duro, es mi aureola. Pero fue un disco duro en una existencia anterior. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.